Todas las manos y recto y grité Contribuente de Chayang, para el canal de Chacaná París Bloch César con todos los poderes para el canal de Chacaná París Bloch César con todos los poderes para el canal de Chacaná París César con todos los poderes para el canal de Chacaná París Contribuente de Chayang Contribuente de Chayang